Música Música Feliz Navidad y próspero año nuevo, los queremos Música Así seguimos celebrando la navidad 24 de diciembre Cumpleaños de la Prima Navidad dos por uno Música 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 Y así seguimos celebrando la Navidad, ahora rollando a los niños tíos, yeah. Ahorita están aquí también los días, no? Saluda a alguien. Lupis. Lupis, mira. Oh, muy bien. Seguimos arrollando a los niños tíos, tíos, tíos. Lo vamos a hacer más, menos. Y ya luego les vamos a subir. Un poquito, ya los van cerrando, pero están mirando todos mis queridos, a la gorro niño, a la gorro ya, duerme a ser mi niño, duerme a ser mi niño ya. Muy bien. La verdad es algo. 그 white para decirte adiós. Que One brazo más barco para decirte adiós. Durán cuatro hablones. Por la chabra de una ciudad. Que doce día de tus santos. Que deseamos feliz. Puro Malibú Malibú, hotel de Coco, Romland, hotel de Coco Puro Malibú Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Sí, seguimos celebrando La sonora Vámonos Lola, con tu indiferencia Con mi corazón Un aplauso No vas a la pan Sabes muy bien que es esta Amigo, vas a acabar Digo mi vida sufriendo Digo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Digo mi vida sufriendo Porque tengo sentimiento Que en el hueso me estoy quedando Ave María La casa No vas a acabar Mira la heróna Conmigo Amigo Digo mi vida ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!